Estamos ahora con Pablo Javier Rodríguez de Unidas Podemos y le queremos preguntar cómo piensa pasar hoy la jornada electoral. Pues nada, hoy me toca a mí ser el coche escoba, el que reparte los bocadillos y reparte las bebidas. Y bueno, pues nada, de colegio en colegio y disfrutando, como siempre hemos dicho, de la fiesta de la democracia. Esperemos que dure la fiesta de la democracia muchos, muchos años más. ¿Nuevas siglas para el partido en estas elecciones generales significa algo diferente? Sí, hombre, comprometidos con el feminismo, hemos cambiado Unidas Podemos y nada, pues corren tiempos de que haya igualdad, aunque otros no piensen igual que nosotros. Y por eso hemos dado ejemplos, cambiándole las siglas a la coalición, que hacemos con ECUO y que hacemos con Podemos. ¿Qué esperas hoy de la jornada electoral? Pues pido participación. Como ayer dijimos en la reflexión que publiqué, pido participación. O sea, ya sabemos lo que pasó en Andalucía. Si lo que queremos, pues que sea eso. Pero si no lo que queremos, lo que queremos es que la gente baje y participe, que se pueda quejar, que pueda influir en lo que pase a partir de hoy. Nos jugamos la democracia, nos jugamos que ilegalicen partidos, nos jugamos que ilegalicen medios de comunicación, nos jugamos que uno tenga una orientación sexual y pueda ir por la calle libremente, nos jugamos que uno sea creyente o no sea creyente y lo pueda decir libremente, nos jugamos que uno sea antitaurino o sea taurino y lo pueda decir libremente. Entonces, es muy importante que hoy participemos, que hoy es de los pocos derechos que tenemos, en realidad de los pocos derechos que tenemos, y es de los derechos que debemos de convertirlo en obligación. Debemos de bajar hoy a opinar, porque el voto de un rico y de un pobre vale igual. El voto de uno que trabaja y de un desempleado vale lo mismo, vale por uno. Entonces, hoy nuestra opinión, nuestra opinión que pasa, que pasa en nuestra opinión, la tenemos en nuestro voto, es muy importante que hoy participemos, que hoy llenemos los colegios electorales y después lo que decida la mayoría, lo que decida el pueblo. Y deportivamente lo asumiremos, pero es importante que participemos, que bajemos y que dejemos huella con nuestro voto de lo que nosotros queremos como futuro del país. Como dice nuestro bloga, el futuro lo escribimos nosotros, pero para escribirlo hay que ponerse, hay que participar hoy. Muy bien, muchas gracias. A ti, de acuerdo.